Bienvenidos al Hospital Padre Carolo, un canto a la vida. Somos un hospital docente de segundo nivel que realiza más de 500.000 atenciones y 3.000 cirugías anuales. Contamos con más de 30 especialidades y 120 médicos que brindan un servicio de calidad y calidez, con un amplio enfoque de responsabilidad social y servicio a la comunidad. ¡Gracias! 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 El hospital forma parte de Fundación Tierra Nueva, una organización sin fines de lucro, que fue creada hace más de 25 años por el sacerdote católico Padre José Caroli. Es por eso que trabajó fuertemente en la salud comunitaria y en la salud en general, brindando para cada persona un servicio social. Es por eso que hoy día nosotros llegamos desde los niños hasta adultos mayores, llevándoles un servicio de calidad. El principal enfoque de servicio ha sido la salud y es por ello que el año 2010 creamos el área de docencia, que contaba con 8 residentes postgradistas. En la actualidad, contamos con 47 médicos de postgrado en las especialidades de Medicina Familiar, Emergencia, Pediatría, Ginecología, Cuidados Intensivos, Traumatología y Cirugía General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!